Hola muy buenas, espero estén de lo mejor. En esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blue Archive con otro entrenamiento que ya saben muy bien, tenemos un entrenamiento en proceso para esta semanita y recuerden por favor para que es que sean nuevos, recojan sus recompensas del Total Assault aunque hayan quedado en oro, en plata, lo que sea, les dan piroxen y esa piroxen viene muy bien ahorita para gastarla en Fukadaño Nuevo. No, no es cierto, en donde ustedes deseen, ¿verdad? ¡Ahorren! Pero nosotros vamos a hacer otros equipos para el entrenamiento, ¿no? Ahorita mismo ya lo estaba empezando a hacer espero también el micrófono se escuche mejor, creo que ahorita mismo, según yo, debería estar en muy buena, mejor calidad, ¿ok? Tomen en cuenta sus comentarios y creo se escucha bien, se escucha muy, muy bien de hecho el micrófono lo tengo casi lejos de mí, esperamos que sea así de su agrado pero en este caso, bueno, vamos a formar otro equipo sin necesidad de estamine, ¿ok? Vamos a, ¿ok? Quitar a todas estas, vamos a poner a esta Ako y Himari y vamos a depender nada más y nada menos de una sola estudiante para poder hacer este entrenamiento y sí, estoy hablando de nuestra chica adorada Nonobi, sí, Nonobi nos causa daño en área muy potente, muy poderoso y que nos ayuda demasiado, así que bueno, nosotros vamos a llevar una healer por si acaso por si no nos da tanto el daño pueden llevar también a Tsubaki, pueden llevar también a esta Kayoko, daño normal para que pueda tauntear a los enemigos pero si tienen nivel suficiente, yo creo que con esto será más que suficiente para poder vencer a este entrenamiento vamos con esta Akane, mejor Akane para reducir la defensa, Nonomi para hacer daño en área y Koharu para que nos critique bueno, así vamos a ir muy bien, vamos a ver cómo es que se puede lograr esto aquí lo único que tenemos que esperar es la habilidad básica de esta Nonomi que igual no, viste, nuestro compañero tenía esa habilidad básica mejorada bueno, como creo que no voy aquí a bufiar a este maldito robot voy a bufiar otra vez a este robot voy a esperar la habilidad básica de Nonomi y utilizamos Boom a todos, ¿no? perfecto, muy bonito este esperamos un poquito más bufiamos de nuevo y usamos a Nonomi de nuevo vale vamos acá lo importante es siempre pegarle a este maldito robot de mierda, ¿ok? vamos a curar un poco a este maldito ok y ahí cuando se active su habilidad básica de esta Nonomi es ahí cuando usaremos su habilidad de X, ¿no? ya saben muy bien que su habilidad básica nos potencia el ataque y precisión de esta Nonomi lo cual viene perfecto, ¿no? les digo, es una opción por si no tienen a esta mine un poco más tardado, ¿sí? pero lo pueden utilizar especialmente para niveles bajos este, viene perfecto, ¿no? ya que los enemigos no no aguantarán tanto como en altas dificultades como aquí, ¿ok? y con esta Kane pues podremos reducir la defensa del robot del medio y hacerlo más fácil muy bien, para este segundo equipo vamos a necesitar más armamento pesado les digo, son equipos sin mine sin mine, ¿ok? en este caso vamos a ocupar a esta Koshino de verano para un flujo de energía rápido junto a combinado a esta Shiroko de verano que nos gusta también la defensa también tenemos lo que viene siendo esta Mika para derrotar al maldito hijo de perra del robot del medio y también tenemos a Nonomi para el daño en área esta Fuku de Año Nuevo para reducir el coste de las habilidades de nuestras estudiantes ok vamos a la pelea aunque Mika tenga debilidad en el terreno sigue siendo bien incluso aquí en el slot sobrante pueden llevar a esta UI de verano, ¿eh? también puede ser una opción también viable para aumentar el daño vamos aquí a aumentar con esta Koshino de verano no se preocupen si no le da el buffo a esta Nonomi este como se lo damos al robot en este caso esta Koshino pues bueno, se los da a todos, ¿no? ahora ¿ya hice su habilidad básica? ni siquiera vi, güey ahí está maldita sea, güey maldita Nonomi, güey me troleó muy bien aquí voy a utilizar a esta Mika y bueno esperamos esperamos otra vez vamos de nuevo con esto utilizamos a Nonomi y bueno otra vez, ¿no? otra vez con Fukadaño nuevo y nosotros bueno, ahí está nos derrotamos al del medio el del medio es el más castroso ya que es el que aguanta más y el que bueno simplemente pega más vamos con acá y ahí está ¿no? se pueden dar cuenta les digo pueden utilizar a esta Arudress o Ui de verano también en ese slot sobrante para generar más daño y en este caso pues obviamente derrotar más fácil a los robots yo solamente los utilizo así para una rotación rápida y que esta Nonomi barra con todos muy bien para el último equipo acá es una réplica del que hicimos en la anterior vez porque no utilizamos a Mine pero en este caso bueno lo único que cambia es esta Haricamp que igualmente viene muy bien para el aumento de ataque Ui de verano les digo la pueden utilizar ya sea aquí o en el anterior equipo como sea para aumentar el daño amarillo viene muy muy bien y todo lo demás es un daño para destruir a todos los robots bien vamos aquí lo primero ya se la saben vamos a utilizar esta Ui aquí muy bien aunque no la dejaré realmente no importa muchísimo vamos aquí a bufiar vamos a utilizar nuestra querida Ayane y ahorita mismo que tiene el debut de Maki de una con esta Iori a full contra este maldito robot vamos con esta Maki con que derrotemos a este ya la hicimos ya todos los demás son súper súper fáciles vamos de nuevo con esta Ayane ahí está y vamos con nuestra Kida Iori a destruir a todos los robots y ya es lo único que tienen que hacer les digo la última dificultad es fácil más fácil yo creo que las anteriores ya que anteriores dificultades no tienen el debut de defensa y por ende hace que el robot reciba más daño y por eso la última dificultad viene bien viene muy muy bien y con eso tenemos todo completo y con eso se pueden dar cuenta que sin Mine pues también es súper fácil pasar esta misión ok les digo si tienen a Mine o estudiantes que reduzcan la defensa viene perfecto viene muy muy bien para que así podamos derrotar más fácil a los robots porque ya te digo aguantan demasiado y también hay que tener cuidado de que no nos derroten a nuestro robot el cual estaremos escoltando y por último antes de que se me olvide que bueno no lo mencioné en el vídeo anterior nos dan créditos y también nos dan unas monedas verdes de este entrenamiento los cuales los podemos canjear en esta tienda de aquí lo que yo siempre recomiendo lo que yo siempre compro son los prismas dorados y los morados son los más útiles para crear cualquier material que se me dé la gana después de ahí compro los fragmentos de Amy que es una muy buena tanque después de Sumire y Turugi pues ahí los mezclo igualmente son ambas dos estudiantes tres estrellas muy buenas pero las que recomiendo es esta Amy que es muy buena tanque todo lo demás ya puede ser opcional a lo que busquen o necesiten aquí hay algunos materiales raros que pueden comprar para subir sus estudiantes nuevas lo cual podría valer la pena podría valer la pena pero esto ha sido todo sobre el entrenamiento díganme en los comentarios si quisieran otro video más que no creo que haya porque ya utilizamos casi todas las estudiantes útiles de daño amarillo este para este entrenamiento les digo con Nonomi con el daño en área de Nonomi pueden hacer todo este entrenamiento y bueno así todos la tienen y ya solamente sería que la tomen prestada una para el segundo equipo y en el tercer equipo utilicen a Iori y Maki que realmente son estudiantes de daño amarillo que pueden hacer muy buena su chamba ¿no? les deseo lo mejor para este entrenamiento también los deseo lo mejor para los Suspulls espero que la hayan tenido muy buena suerte consiguiendo la wine que quieran yo me despido muchísima suerte a todos y nos vemos en un próximo video bye bye ¡Gracias!